Hoy Gunter va a confrontar a Damien Priest días antes de su combate en SummerSlam Donde SummerSlam este sábado Damien Priest va a enfrentar a Gunter porque apenas un mundial pesado Hoy Gunter va a tener la oportunidad de confrontar a Damien Priest y atacarlo Y tener la última palabra antes de SummerSlam 2024 SummerSlam va a estar en vivo este sábado a las 7 de la noche Un pay-per-view que promete bastante Hay mucha variedad de combates Y creo que Gunter, en mi opinión personal, Gunter debería ser el próximo campeón ¿Por qué yo digo que Gunter debería ser el próximo campeón? El simple hecho de que Gunter ha podido traerle prestigio al campeonato intercontinental Y Gunter tiene el aura, tiene una aura, tiene ese flow, tiene su estilo de lucha muy creíble Gunter tiene la credibilidad para ganarle a Damien Priest este sábado en SummerSlam Señores, también para hoy en el Monday Night Raw tenemos varios segmentos y combates pactados Por ejemplo, número uno, hoy Seth Rollins va a mandar, va a dejar las instrucciones a CM Punk y a Drew McIntyre Como todo el mundo sabe, Seth Rollins va a ser el árbitro especial del combate de Drew McIntyre vs CM Punk Y hoy Seth Rollins, escuchen ya señores, hoy Seth Rollins va a dejar su mensaje como árbitro especial Y además señores, hoy en Monday Night Raw, Gunter se va a preparar para enfrentar un combate contra Finn Balor Un combate uno contra uno Ahí en ese momento yo digo que va a salir Damien Priest y Gunter va a tener que confrontar a Damien Priest Y señores, por último, Javier Maderas se enfrenta a Karrion Kross hoy en Monday Night Raw Todo el mundo sabe que Javier Maderas ha tenido unos problemas, unos conflictos con el Final Testamento Y hoy va a tener un combate Javier Maderas contra Karrion Kross Y por último señores, la Kira Bacaria se une a Takana Chains y Kyden Carter para enfrentarse a Sonya Deville, Shaina Blazer y Zoe Stark Hoy en Monday Night Raw, no olvides de prender tu like, Damacy Caballero Estamos a la idea de día de lo que es SummerSlam, el evento más grande del verano Voy a estar en vivo y directo señores, este sábado a las 7 de la noche Y vamos a estar en vivo y directo esta noche a las 11 de la noche Para hablar de Monday Night Raw, para hablar de todos los resultados hoy en día de Monday Night Raw Rumbo a SummerSlam, en el latino Chao pescao 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 Gracias por ver el video.